muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal perdonarme la alergia vale que estoy hoy fatal vamos a probar multiverse un juego de warner bros que va a ser free to play es un brawler vale he tenido acceso a la beta y vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se siente vamos unos primeros pasos son unas primeras partidas por probar qué tal va la evolución del juego así que perdonadme los moquitos perdonadme la voz se me nota de hecho que estoy bastante tocadete con ese tema y te damos la bienvenida a nuestra prueba de alfa cerrada estamos todavía arrancando así que queremos darte las gracias por unirte a nosotros en la etapa inicial del camino durante este periodo del alfa posible que alguna de las funciones no correspondan o no respondan pero supuestamente si tenemos acceso a publicar cosas vale no hay esta beta no tiene acceso a no tiene en idea vale es decir no tiene no tiene confidencialidad por lo tanto podemos enseñar vídeos y eso es lo que estamos haciendo vamos a grabar un vídeo vamos a ver qué tal se siente este brawler básicamente es un como sería el de nintendo tío para que para que nos hagamos una idea no recuerdo el nombre tío ahora mismo tiene misiones y todo va a tener misiones me ha cogido un poquito ahí eso desbloqueado desbloquear a un personaje vamos a ver el tutorial no por supuesto que parece que se ve muy a los fornais no se ve muy vale empezamos cuadrado vamos a repasar la base del combate entiendo a la derecha arriba arriba y agachas vale un salto mantener y el doble salto perfecto todo hasta ahí todo bien puede realizar esquiva vale al círculo perfecto y si y si todo bien todo que hay todo correcto podemos activar en el aire vale ataques serán al cuadrado no bumba ya pues se ve bastante bien me ha sorprendido yo no esperaba tanto de este jueguecito y la verdad que me ha sorprendido este juego no esperaba yo vale vale perfecto vale vale básicamente es esto es que sigue sin salirme el nombre del juego que se parece al de nintendo tío la verdad vale y cuando llegue a 200 más o menos ya perfecto los combos vale vale los típicos ataques cargados perfecto algunos ataques especiales tienen propiedades únicas mantén pulsado vale coges un bocate luego puedes lanzarlo esto lo hemos hecho antes ok todos los personajes están diseñados por el equipo vale abajo y triángulo uuuh se mete detrás chaval wonder woman uuuh wonder woman va a estar rota eh compadre eso que es para evitar que tus aliados salgan de la plataforma o que bueno joder pero como como salvo tío ah vale vale pero y este perrito tengo que a ver tengo que saltar para para tirarla pero no le da la gana al boss tío a ver si lo termino hoy o mañana ok pues nada ahora ahora si tío vale lo típico es un tutorial es un tutorial básico hola te mueres o que vale perfecto vale 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 ahora tengo que luchar de verdad eh ok wonder woman nuevo personaje desbloqueada quiero probar a wonder woman que tiene pinta de estar rotisima ver más tutoriales no no quiero ver más tutoriales tío vale hay saltos de paredes tutoriales diferentes tutoriales pero vamos a probar a ver qué tal se siente quiero ver qué tal se siente controles de interfaz uso recomendado el uso recomendado eh está guapo tío está guapo que hayan metido eh que hayan metido misiones tipo fortnite y demás por lo tanto yo imagino que también tendrán pase de temporada por supuesto vale vamos a ver un poquito todo lo que trae ahora mismo aunque parece bueno que parece no aunque no van a a ser esto esto no va a ser todo lo que vaya a traer esto que es el laboratorio no sé qué estamos haciendo tío puto chavis se pone en el mismo sitio tío vale eh lista de movimientos vale esto es como un medio tutorial raro pero yo no quiero eso yo quiero probar qué tal se siente una partidilla vamos a los controles y el interfaz vamos a verlos vale son como está vale idioma español lenguaje explícito no me importa pide permiso a tu padre antes de activarlo te quiere ya vale colección no sabemos vamos a ver qué trae vale los diferentes personajes que trae por ahora si va a tener pase ya lo digo yo que va a tener pase de temporada eh garantizado porque es incluso hasta visualmente ahí está pase de batalla tío soy gilipollas pase de batalla tío aquí está pase de batalla compadre completando las misiones de aprendiz para bloquear las misiones de pase de batalla pero si todavía todavía el juego no está full tío y ya tienen pase de temporada ¿verdad? en fin vamos a probar una partida tío vamos a verlo de rato vamos a jugar por equipitos ¿no? para que no nos peguen la del tigre ¿no? selecciona la región del servidor pues hostia esa voz me ha sonado muchísimo a palavins tío ha sonado muchísimo a palavins tío seleccionación cross play no solo consola tío ¿quién cojo tío? voy a coger a esta tío voy a coger a Harley Quinn vale Harley Quinn perfecto y podemos ya tenemos para editar mejoras la mejora hace que tu personal sea aún más fuerte desbloquea tu primera mejora al alcanzar nivel 2 de maestría vale está chulo tío me gusta me ha sorprendido el juego no no es el típico juego que a mí me guste que además creo que no va a salir que además creo que no va a salir por ahora para Nintendo Switch porque sería la competencia directa para sería la competencia directa para para este de Mario tío es más bros joder no me salía el nombre tío así que vamos a vamos a probarlo pero ya os digo el menú y todo me ha sorprendido bastante esperaba menos tío esperaba menos realmente del juego pero un juego de Warner Bros que le mete en pase de temporada que visualmente se ve relativamente como fortnite entre comillas caricaturesco caricaturesco vale atas eh eh atas lo tenemos medio reventado no podemos dejar que se cure eh 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 tío no me jodas wow 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 vale atas fuera este voy a intentar que se vaya fuera también faking atas déjame jumpar bro nah el otro el otro está medio muerto también ahí está uuuuuh vale perfecto vale perfecto vale que pasa eh no me jodas vale 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 match point ya estamos a punto de la victoria no 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 tío no me jodas vale está medio muerto tío GG Pues ya os digo Me está gustando Me está gustando Tienes derribos Y revancha Vamos a echar una revanchita Vamos a ver que tal Vamos a echar una revancha Y lo dejamos por aquí Pero la verdad que me ha sorprendido Vamos a ver si me dan algo en el pase de temporada Y si la voz La voz es la misma que la de Paladin Confirmadísimo La voz es la misma que la de Paladin Confirmadísimo Equipa una expulsión Fuera del escenario nueva Vale Eso es esta ¿no? Pero la tenemos toda bloqueada Aquí está ya Vale Por ahora Las misiones son bastante Trochas Equipa un icono nuevo de personaje Ya no me ha dado tiempo Ahí estaba hecho El mejor de 3 Vale Mira Conquista de los cielos Yo no puedo equipar nada No tengo nada Aunque Soy ya nivel 2 Ok Vamos al lío Bueno gente Si os está gustando Le podéis dar a like Compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Lo digo siempre Y soy muy pesado Pero la verdad que Les agradecería Un apoyito Y compartir Que siempre ayuda muchísimo Vamos al lío Vamos a No me puedo confiar Vale Ese se ha Le he puesto como una Eso que es tío Es el pedazo de bocadillo Loco Vamos a reventar a Tass Ahora que no está el compañero Uh Vale Vale, ahora mismo solo tenemos el 68% Y ese escudo, ¿qué le ha puesto, tío? Vale, más points, está hecho Vamos a centrarnos en este, que está low Ya está, GG 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 Tu compañero es activado de grupos automáticos Siguiente Vale, bonificación por dos partidas Ok, bonificación por primera victoria Progreso Vale, nivel 2 Nivel 2 Le bloquea nueva recompensa Pues me ha gustado, potenciador de daño vertical Me ha gustado, me ha sorprendido el juego, gente Además Tiene un rollo también se parece mucho a A Rumbleverse Ojo, eh Cuidado, eh Hostia, que poquito Que poquito me ha dado para el pase de temporada, tío Que poquitas cosas me han dado, tío Muy poco el avance Espero que no sea tan lento No, no voy a combatir más, tío Voy a cambiar el icono del jugador Lo tengo bloqueado No puedo Me voy a salir La verdad que el juego Me ha parecido bastante Me está pareciendo bastante interesante Dos victorias El icono del jugador Lo puedo cambiar, vale No sé si eso me valdrá Efectivamente Mucho dinerito Dan dinero Pero no sé realmente si con eso Se puede comprar algo Colección Pase de batalla Yo creo que ahora mismo el pase se sube bastante lento Se sube bastante lento Por el hecho de que todavía el juego no está afuera Y no, no lo entendería, eh No entendería Me parece Me parece que se sube Sí, sí, sí Se sube bastante lento Para que no Imagino que para que no se pueda conseguir 100% Así que nada, gente Esto es Multiverse De la Warner Bros Un jueguecito que yo lo voy a traer al canal Porque me ha sorprendido, la verdad He esperado otra cosa, pero me ha ganado gratamente Y si os ha gustado Espero que le deis al like Que lo dejéis en los comentarios Y que me digáis que tal Que os ha parecido Si os ha llamado la atención o no Y nada Que le deis al like y compartáis Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!